Hoy vamos a bailar Nienteve Ahora estamos con tres besitos Y ahora dice Tini, tini, tini Y un beso grande Y anillo uno Y anillo dos Eso y ahora Pum, pum Bien marcado Seguí a la fiesta Eso y ahora Lo llamo, lo llamo Lo señalo, lo señalo Lo busco Lo encuentro Y lo traje Clac, clac, clac Y ahora lo tengo Y ahora te digo Que se vaya No me importa, no me importa Conmigo Conmigo Libre Y señalo la cámara A bailar Ahora, bebé Yo estamos solitos No, 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 no Tini, tini, tini Lájame y miénteme Haz lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche Yo soy tu, bebé Aunque mañana Sama conmigo Amigo Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime, ya está noche Acabé Yo estamos solitos No, no, no Tini, tini, tini Lájame y miénteme Haz lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche Yo soy tu, bebé Aunque mañana No somos amigos Amigo Por favor, miénteme Haz lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche Yo soy tu, bebé Lájame y miénteme Haz lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche Ay, dime que esta noche Yo soy tu, bebé Y mañana Yo soy tu, bebé Amigo Pero si estamos solitos No, 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 no Tini, tini, tini Lájame y miénteme Haz lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche Yo soy tu, bebé Aunque mañana Eso es lo que tú quieres conmigo Amigo Amigo Gracias por ver el video.